¡Aplausos! Para rescatar la rica historia de nuestro deporte con tan invisibilizadas que ya hace más de 70 años en la Argentina hubo mujeres que se apasionaban y hasta eran desplazadas de deseo familiar por abrazar el fútbol como un deporte. Y justamente invisibilizadas en un país donde el fútbol pierde la sangre y está detrás de él. La idea del grupo es rescatar la historia con cada nombre propio y mostrarle al mundo que hay presencia. Se hizo desmanalizando potreros, ganando espacios físicos y peleando contra los recursos sociales. Hoy, ya viendo invisibilizado gran parte de nuestra raíz como deporte, vamos para que las jugadoras que hoy están formándose y será nuestro futuro, que los vean en una pionera y sientan orgullo de estar cerca de ellas, porque esa pionera fue parte del respeto y de la aceptación que hoy, como lo que son mujeres futbolistas. Por eso, se festeja el Día de las Futbolistas Argentina, el 21 de agosto, en conmemoración al Día de la Junta 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 de la Junta. Capitana en la Junta de 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 la Bueno, bueno, creo que todo se plasmó en lo que he dicho. Así que bueno, decirles que desde el proyecto tengo lo justo de la Ferencina Pioneras, una creación de Lucina San Luis Sanogal, que venimos a contar la historia en primera persona y a contarle la historia de todos ustedes que hubo futbol antes, en este este mundial. Que venimos muchas mujeres jugando desde ese Mundial 71, que salió Argentina, ganó a Inglaterra 4 a 1, ese 21 de agosto, ese día se va a hacer el día de la futbolista argentina. Así que todos, 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 el fútbol femenino no tiene derecho. Así que sigamos apoyando y felicito a todos los que hicieron posible que Villa de la Unión tenga fútbol femenino. Las pioneras de la Ferencina Pioneras. Gracias. Están en los barrios culturales, están en la Villa Miseria, que es otra progresía del sistema del tercer milenio de la era cristiana. Por eso nace Villas Unidas. En respuesta a toda esa injusticia, a toda esa casi sanguinaria injusticia que se sigue cometiendo. Entonces, a partir de ahora, el poder tiene que saber que se metió una piedra de zapatos. Y que con el tiempo la piedra va a ser tan grande que va a tener que andar descalzos. Porque yo la veo por todas. El fútbol tiene que ser los futbolistas. Y el fútbol tiene que volver a ser lo mejor. Por eso alguna vez se me ocurrió decir que el futuro del fútbol argentino es casi igual al futuro de la sociedad argentina. Si no recuperamos los valores que nos hicieron respetados, admirados y hasta admirando al mundo entero, en el fútbol y en la sociedad, esto no tiene salida. Simplemente, como alguna vez escribió Fito Páez y maravillosamente Campo Cancés de Sosa, todos nosotros, los de Villas Unidas, venimos a ofrecer nuestro corazón. Muchas gracias. Gracias.